¡Hola cabrón! ¿Cómo están? ¿Cómo me están pasando? Estoy realizando esta videollamada para que se acuerden que tienen que estudiar todas las tareas. Recuerden que en matemático, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 es 8 elevado a 6. Acabo de estar matemático 100%. Acuérdense también que la capital de Alemania es Roma y que en ese país ustedes pueden encontrar la torre Eiffel y las pirámides. Acuérdense también de leer, aprovechen de leer para que ustedes se puedan desprezar en el futuro tan bien como lo hago yo. Por eso desearles entonces feliz día y un saludo a los papinos. Nos estamos viendo... ¡La mascarilla! ¡La mascarilla! ¡La mascarilla! Una calle me separa Del amor que está en mis sueños ¡Ups! ¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? La clase de hoy va a ser... ¡Bienvenido! ¿Qué paso? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¡Para eso estoy! ¡Para servirle! ¡Uh! ¡Uh! Oiga, perdone... Oiga... Usted no se puede maquillar aquí, ¿eh? Sí, solo me he puesto un poco de corrector. Le comunico a todos los vecinos que por favor cierren todos ventanas porque vienen del municipio a hacer la nitratización de nuevo. Aquí estamos las dos más vías de la población. Aquí les presento a la Chora Cati y yo soy la Chora Arassi. ¿Cierto, amiga? Sí, hijo. ¿Somos las más vías de la población, sí o no? Sí, hijo. ¡Jajaja! 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 Y así me dijo... Y yo le dije... ¡Ay, Mariana, yo no puedo ir a trabajar así! Le dije yo... Estoy con licencia, le dije... Estoy con el pecho tomado, le dije yo... ¡Octruida! No puedo ir en estas condiciones, le dije yo... Y me dijo... ¡Ay, yo cuando estoy enferma, me dijo... Con treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta... ¡Jajaja! ¡Vengo igual! Me dijo... Bueno, la que puede, puede nomás por el dije yo... No, si así le dije yo... Y me dijo... ¡Ay! ¿Le dijiste o no? Me dijo... Yo caso le dije... ¿Qué le dije yo? ¿Caso le dijiste al jefe? Me dijo... ¡Ah! Si le dije... ¿Qué le dije yo? Le dije... Y me dijo... ¡Ah! Ya sé lo que me va a decir... Ya me dijeron... Ya váyase para la casa... Me dijo... Y quedó picada, Mariana... Pero quedó pica, pica... Viste que está picada el otro día que le dije... ¡Ay, Mariana, ten cuidado cómo se dicen las cosas si no se dicen! Y me dijo... ¡Ah! Que me venía a decir tú lo que se dice o no se dice... ¿Te acordás que te dije? Ah, sí, te dije... Ya, pues ¿qué te estaba diciendo? ¿Volviste a tomar...? ¿Volviste a tomar..? ¿Volviste a tomar...! ¿Volviste a tomar...? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional El día de hoy Estimados estudiantes, he querido hacer este saludo desde acá del establecimiento para que ustedes puedan ver lo que es el colegio sin estudiantes lo que es el colegio sin todos ustedes para que se den cuenta que sin sus risas, sin sus alegrías, sin sus juegos, sin sus cantos el colegio está vacío, el colegio no tiene vida Ya pronto podremos estar todos juntos Queremos decirles que nos extrañamos mucho que ojalá en este tiempo que hemos estado lejanos nos hayamos dado cuenta de cuánto nos hacemos falta Un abrazo en la distancia, les queremos un montón Ojalá nos volvamos a ver muy, muy, muy pronto Feliz día a todos ustedes Queridos alumnos y alumnas Hoy más que nunca queremos saludarlos en su vida Pero más que un saludo es hacerlo una verdad Por cómo han enfrentado esta situación Por su madurez, por su responsabilidad Por cómo se manejan con las redes sociales y las aplicaciones de internet A la distancia un cariñoso saludo Y pedirles simplemente fortaleza y fe Y ya habrá tiempos para juntarnos Para celebrar y abrazarnos Para jugar y conversar cara a cara Y reírnos con las anécdotas y recuerdos de este tiempo Cuídense mucho ustedes Y cuiden a sus familias Los queremos Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo en el día del alumno Pero a la distancia Confinados en nuestros hogares Imposibilitados de darles un apretón de mano Un afectuoso abrazo O compartir una mañana dedicada a ustedes Nos encontramos alejados Esforzándonos para continuar con nuestra labor a través de internet Y ustedes tratando de aprender Pero sin la interrelación que se da entre alumno y profesor En forma presencial No es lo mismo Nos necesitamos mutuamente Para que este proceso esté completo y sea efectivo Extraño todo lo que conlleva convivir Y compartir en este nuestro segundo hogar El ajetreo Los entrenamientos del voleón Pero especialmente a todos ustedes En particular a mi curso El Tercero Medio Reitero el saludo Cuídense junto a su familia Y espero verlos pronto Mensaje en el día del alumno Queridos y añorados alumnos del Colegio Integral Arturo Prat ¿Quién lo iba a imaginar? Acostumbrado desde siempre A escribir en la pisada del pasillo de entrada Las actividades de cada día Y a desarrollar normalmente nuestro calendario anual ¿Qué extraño resulta estar en nuestros hogares sin ver sus rostros cada día? Así lo sentimos Sus profesores Que hemos tenido que variar nuestro día y qué hacer Y solo verles a la distancia A través de la pantalla Enviándoles guías y mensajes Escuchando sus preguntas Y tratando de resolver sus inquietudes Pero así es la vida Y el destino nos ofrece sorpresas y situaciones Que debemos aprender a sortear Por eso En una reunión virtual de profesores Surgió la idea de celebrar el día del alumno Enviándoles esta muestra Con imágenes de ellos en forma diferente Ojalá divertida Para decirles Que con ella va todo nuestro afecto Deseándoles que estén muy bien en sus casas Junto a sus seres queridos A través de ella Les decimos ¡Feliz Día del alumno! ¿Y su tarea? Se la comió mi perro ¿Pudiste imprimirla de nuevo? Mi perro se comió la impresora ¿Llamar a tus padres? También se los comió ¡Suscríbete al canal! ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estamos. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Profe está bien? Yo estoy feliz, feliz, feliz. Verga, pinche vieja loca. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. ¿Cómo le apaga? Con el botón rojo. Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó acá, maldita criada. Por favor, que alguien te ayude. Yo veo un pastor alemán, veo un niño, nada. O sea, intento de madre leona para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal. Tenía alternativa, pasar de largo, irme a la bloguería, pasar una estupenda tarde, después ver en el noticiero. Niño, te acabo, ¿verdad? Eso yo lo vi. O sea, lo volvería a hacer veinte veces más si fuera necesario. ¡Uuuh! ¿Qué? ¡Te salgo a la limpiada! Así es que era de éste, de quien estabas enamorada. ¡Maldita limpiada! Mamá, yo me quiero contarle el morso. No, 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 no. ¡Que me miras! ¡Que me miras! ¡Que me miras! ¡Que me miras! ¡A mi no me estás mirando, ok? Bye. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío, yo te necesito como pétalo azul rosa, como besos a su boca y como el mar en su sal, me necesito. Todos van en pasajeros y no estás conmigo. ¡Uuuu! ¡Azoy, you crazy! ¡Molakka, brother!